...bestia que llevan en su interior. Los búfalos son animales que más accidentes han producido en los safaris. De cabeza grande. Y maciza con fuertes y robustos cuernos. Que en los machos, alcanzan longitudes en los extremos de un metro. No dudan ni un momento en usarlos. Cuando más los necesitan. Es su arma letal. Las batallas entre búfalos y leones son épicas, durísimas y salvajes. Donde solo ese día ganará el mejor. Hablamos de dos animales salvajes de diferente tamaño. Los búfalos son mucho más grandes y pesados que los leones. Y la fuerza de un búfalo... ...es brutal. Por eso los leones muchas veces saltan sobre el lomo del búfalo. T egentligen lo que se llama es un típico... ...es que hace la voz. De la fuerza de la clase del búfalo. Y la fuerza de un búfalos... Gracias.